Yo hice todas las cosas como tenía que hacerlas. Y terminé trabajando en una gran empresa petrolera fuera de Argentina. La verdad que llevaba una vida increíblemente relajada, a veces un poco separada de la realidad del resto de las personas. Y de golpe un día te das cuenta de que el lugar donde estás y lo que estás haciendo está haciéndole mal a mucha gente. Y entonces decidís que hay que hacer un cambio en tu vida. Y ahí es donde das cuenta que la pasión es el combustible de las ganas. Entonces es lo que te permite y te impulsa a ir mucho más lejos. Y desde esa forma creamos esta empresa chiquitita en un principio que se llama Bondi Shoes. Empezamos una idea que era muy chiquita de crear una compañía de calzados veganos que no afectara a ninguno de los animales pero que además también ayudara a los chicos. Yo crecí viviendo por distintas provincias de la Argentina y conozco la realidad de todo el interior de mi país. Y muchas de esas localidades donde yo tuve que vivir veía chicos que iban descalzos a la escuela. Y así nació Bondi Shoes, una empresa que solo piensa en ayudar a los demás. Justamente se llama Bondi Shoes porque es un proyecto colectivo. En un colectivo somos todos iguales, vamos todos al mismo lugar y queremos todos llegar. Ahí no hay ni ricos ni pobres, ni buenos ni malos, somos todos uno pensando en arribar a destino. Y así fuimos creciendo a fuerza de trabajo y pasión. Dejamos de estar solamente en Buenos Aires para exportar a Australia y de Australia nos fuimos a Colombia y de Colombia nos fuimos a Jamaica y de Jamaica a Estados Unidos. y de golpe nos dimos cuenta de que este sueño alimentado a pasión que era apenas una luz se volvió como un reflector para un montón de gente. Al principio es muy difícil pero después de cinco años te das cuenta que es la decisión correcta. Dejar todo lo que creías que te hacía bien para hacer todo lo que realmente vos sabés hacer bien.